Hoy Pizarritas estamos de enhorabuena porque hoy presentamos nuevo formato Formatín Nuevo formatín A mí me gusta este formatín A mí me gusta un formatazo, pero nuevo formatín en el canal Se llama ¿Qué hubiera pasado si...? ¿Qué pasa Pizarritas? Como decía, hoy estrenamos formato, lo explicamos... Fácil, sí Y sencillo ¿Qué hubiera pasado? Hoy vamos a jugar a Fútbol Ficción Venga A imaginar que hubiera pasado si... ¿Lo vas a decir siempre? Sí, bueno pues imagínate, si este jugador no ficha por este club Vale Si este jugador no se lesiona Venga Si este equipo gana ese partido Imaginemos cosas chingonas Claro, nos podríamos haber roto nosotros la cabeza a imaginar situaciones y luego a desarrollarla Pero no Hemos decidido abrir un Discord y que vosotros nos mandéis notas de audio Aquí lo tengo de hecho, aquí tengo Discord, notas de audio Nosotros, claro, se ha abierto el Discord, lo ha abierto Miguel Quintana Eso es el pase al hueco y ya el pizarrismo que corra al espacio Claro, claro, corred y nosotros rematamos ahí en el área pequeña sin porteros, no os preocupéis He seleccionado bastantes, no sé cuántas nos van a encajar en la media hora que tenemos de vídeo Pero molan Venga, sí, sí Empezamos con la primera de Luigi Vamos a intentar escucharlo a ver qué tal queda así ¿Qué hubiese pasado si Marco Senna no hubiese aceptado jugar con España? Vale O primero, tragedia nacional Porque nos hubiésemos perdido a Luis Aragonés en la Eurocopa 2008 diciendo ¡Sena! ¡Sena! Toca, 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 toca Que estaba siempre así Que tocaba muy bien la pelota Sí, no sé por qué le gritaba El que habría jugado al Belda Que se queda fuera por el problema con Koeman esa temporada en Valencia Hay que recordar que Senna ya va antes de esa Eurocopa Si no me equivoco está en el Mundial 2006 Si no me equivoco Esto lo he hablado con él, de hecho Porque grabamos un vídeo juntos para un tema de Mau Bueno, da buena marca La que pagase El caso es que es verdad que el titular era la albelda Lo que pasa es que Koeman Bueno, ha aparecido Koeman Ha aparecido Koeman Nos dio a Santi Cañizares para los debates de la pizarra quintana Y a Marco Senna para la sección Bueno, y en 2008 Quien estaba también en el banquillo era Xavi Alonso Sí, 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 sí Podría haber jugado Xavi Alonso Estaba en Liverpool Dicho lo cual, si no hubiese estado Marco Senna con España No voy a decir que España no hubiese ganado esa Eurocopa Me parece excesivo Pero hubiese sido peor selección Pero igual no es descabellado decirlo Hace una Eurocopa bestial Y creo que está muy infravalorada Sí, pero está ¿Quién gana el Balón de Oro en España en 2008? O sea, no el Balón de Oro, el de la Eurocopa No sé si es Xavi Xavi hace un torneazo brutal ¿No es Villa? No lo sé, no lo sé Yo creo que es Xavi Me suena, eh Míralo Pero, hombre Senna hubiese ido con Bueno, no sé si hubiese ido con Brasil Con Brasil Gilberto Silva Yo creo que no la habría cambiado Felipe Melo Felipe Melo Gilberto Silva juega la Copa América Que gana Brasil Sí Pero solo todavía la recordaba Y me acordaba de la tanda En seleccionarios entre Uruguay De hecho El Alineación de Brasil En la final del 3-0 contra Argentina Eso es Brasil de Robinho Que creo que es el torneo Donde coinciden Riquelme y Messi Sí Para Bueno, aparte del Mundial también Sí, sí Evidentemente, ¿no? El centro del campo Mineiro que es Sí, sí, sí Era medio del centro Era medio del centro Con Elano Josué Y aquí nos están colando A Julio Batista En una banda No me acuerdo cómo jugaba Pero Batista hace esa final De locos Oye, Wagner Love Sí, sí Con las trencitas Leyenda MVP Xavi Hernández Máximo goleador David Villa Pero Yo sí que creo que es Perfectamente posible decir Que no hubiésemos ganado Eurocopa Y si no ganamos la Eurocopa El ciclo Igual no ganamos nada Sí, sí No, no A ver Había grandísimos futbolistas Pero lo que supuso esa Eurocopa Para Xavi Para Iniesta Para Villa Para Yo qué sé Puyol Ramos No, no Insisto Casillas Hace una Eurocopa Marcosena Impresionante La tiene unos partidos De verdad brutales A él le supo mal Que del bosque Se lo cargase Para dormir en el día Es que además De ser el medio centro defensivo Para dar el equilibrio Con balón Como decíamos El toca-toca Toca muy bien Y te juega al área Si fue una conmega De segunda línea Bestial El Villarreal Buenísimo O sea Iba a decir La puesta de 14 Del estadio de la cerámica Iba a decir ¿Sena sería titular hoy? No No por Rodri Claro Pero que Sena O igual jugaban los dos Sena era un escándalo Total Me ha gustado esta 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 primera Había molado que Marcos Sena Jugara en el Paris Saint-Germain Y tendríamos a Sena en el Sena No No Ese que hubiese pasado no Hombre Y si no hubiera jugado con España Nos habíamos ido a dormir Como Cristóbal Soria A dormir sin cena Este formating Dos en uno El formating dos en uno El chiste de piquipaca Que si el primero Te deja el borde de la risa El segundo Me gusta Vale LKS Que parece Nombre de 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 Escuchamos Bueno ¿Qué hubiese pasado Si Mateo, Guayama y Marcelino Hubieran seguido Con su proyecto en el Valencia? Un saludo a Prax Puff Prax tu Podría entrar Prax tu Podría entrar En la canción de Formidable Ahora mismo hay gente en el Valencia O sea, en Valencia Y a mí me fastidió A mí también O sea, es que se acaba ese Valencia Ese Valencia de Marcelino Con Dani Parejo y Mateo Alemán Que yo creo que eran como Bueno, y Rodrigo Moreno Eran los cuatro nombres Sí De hecho ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiese consolidado como equipo Champions? Porque luego llega Sevilla Como equipo Champions La aspiración Era recortarle al Atlético de Madrid Y esto Mateo Alemán lo veía Factible A ver Es que estaba en disposición O sea, una vez ya Había llegado a eso Había tocado metal Justo Ganando la final de Copa del Rey Al Barça de Messi Esa temporada Acaba cuarto Que va a Champions Claro Se veía que Oye Siendo el Valencia club de fútbol Estaba más cerca De poder acortar al tercero Que quizás de ser pillado por detrás De hecho con Marcino Son dos años cuartos Si no me equivoco Dos años seguidos Siendo cuarto Sí Él decía que Por eso decía que Si se iba Rodrigo Moreno Que a él no le podían pedir Champions Que era la diferencia Entre la Champions Y el resto Porque ese Rodrigo era un cañón Sí, pero luego aprendimos Que la diferencia Entre la Champions y tal Era Peter Lin Claro, pero la primera temporada Del Valencia en Champions Es un Valencia poco hecho Es el Valencia que ficha A Condovia Que ficha a Coquelán Que ficha a Gabriel Paulista Que hace una estructura Como para Bueno, pero era un Valencia Que tampoco Tampoco es una novedad Porque había dos cambios con Nuno Sí, claro Y el Nuno es el Alim Todavía Cuando se quedaba de Mendes Cuando llegan Nuno Primera temporada O sea, la primera temporada Se clasifica Inversión potente Sí, muy potente Ya hemos visto que Demasiado Se le fue la chequera Bueno, sí Pero Sí, sí Ahí los puso Ahí como le molaba el juguete Los puso El caso es Que el Valencia Que en la primera temporada Compite en la fase de grupos Contra el United Contra la primera Juve De Cristiano Ronaldo Que le echan en Mestalla Es verdad Y contra el Young Boys Que tiene un empate Contra el Young Boys Que descabalga un poco De la pelea Por meterse En la segunda temporada Ya con el proyecto Muy mermado El equipo gana En Amsterdam Al Ajax Gana en Londres Al Chelsea La primera jornada Hace una fase de grupos Tremenda Y logramente Primero de grupo El Valencia Que es con Celades Eso Exacto Es con Celades Que bueno Con Celades Ha que ir un jaleo Es que Valencia Gana en Stamford Bridge Y los jugadores Por el jaleo Que había montado Se niegan a salir a hablar Después de ganar En Stamford Bridge Desde la 18-19 Que es campeón de copa Y cuarto clasificado El Valencia ha sido Noveno Décimo tercero Noveno Y décimo sexto Que gracias Que ahora mismo Está en disposición De hacer la mejor temporada Desde el fin De Marcellino y Mateo Porque no podemos Focalizarlo solo a Marcellino También a Mateo Sobre todo a Mateo Te diría Posiblemente Sobre todo a Mateo Porque al final Los entradores A ver Marcellino es un gran entrador Y es difícil Tener a un entrador Como Marcellino De hecho Normalmente creo que Vivo Baraja Es menos entrador que Marcellino Así lo dice su trayectoria Ojalá en el futuro cambie Pero Directivos como Mateo El Messi Los dos despachos Sobre unos anticañizares Y si no lo era Me da igual Era el David Villa De los despachos ¿Queréis que os termine Fastidiar el día? Realmente Porque encima Luego lo de Parejo Es que lo de Parejo Es tan O sea Tenían la historia De redención O sea Siendo criticado El tema de las fotos En los garitos Todas estas historias Se consolida Ese abrazo Con Marcellino En muchas Fotos de muchos partidos Y luego se va Gratis Pero te hago un perro Sí, sí, sí Y a Villar Cuando En la recta final De esa temporada Neil Murty Levanta el teléfono Y llama a todos Los representantes De los jugadores De la plantilla Y les dice Que encuentren ofertas Que hay que vender A todo el mundo Y ese verano Es el que llega Javi Gracia Es el famoso verano De que se va Parejo De que se van Todos los pesos pesados Y no llega nadie Respondiendo a la pregunta Yo creo que el Valencia Se hubiese consolidado Como cuarto Que de hecho La gota que coma El vaso De la paciencia De Peter Lin Con Marcellino Realmente es Algo que luego No pasó Que Marcellino Cuando se entera Que van a vender A Rodrigo Moreno Al Atlético de Madrid Monta en cólera Mateo Alemán Un 15 de agosto Que ya estaba de vacaciones Y tuve que cortar las vacaciones Monta la rueda de prensa De urgencia Marcellino Da unas relaciones Diciendo que el Valencia No puede ser como un cangrejo Que empieza a dar pasos hacia atrás Eso Lo ve intolerable El Máximo Madagari Insisto No es la principal Causa Pero es la gota Que colma el vaso Y luego Rodrigo No se va Que al final El Atlético de Madrid No logra el acuerdo Para mandar a Correa Al Milan Y se cae toda la operación Que este es otro Que hubiese pasado Sí Total Pero vamos Luego insisto El Sevilla se mete tres veces No sé si es a continuación Pero se mete tres veces Consecutivas en Champions Luego ha sido la Real Sociedad Este año veremos Atlético de Girona Veremos exactamente Si uno de los dos Se va a colar Pero el Valencia Estaba ahí capacitado Para Ese top Tres Blindarlo al top cuatro Sí Yo hubiese hecho top cuatro Top cinco O top cinco con Sevilla La primera temporada Con Marcelino El Valencia le mete Doce puntos al Sevilla Le gana un duelo directo Que era el típico partido Donde el Sevilla Podía intentar Recortar y meterse No sigas hundiendo A los valencienistas Vamos a hundir a otros Venga a ver Tanker Pregunta ¿Qué hubiera pasado Si el Barça No vendía Neymar? Vale Cogemos Cogemos el Mediterráneo Subimos para arriba Joder Aparte de que el tuit De Gerard Pique Hubiese sido el mejor De la historia Sí El Barça Gana esas Champions La siguiente Yo Creo que hubiésemos visto Algún clásico En una final de las Champions Pues sí Posiblemente Dicho esto Creo que Si Neymar Se queda en el Barça Con Messi Hubiese sido peor jugador De lo que ha sido en París No hubiese podido crecer De la misma forma Ahora bien No hubiese sido No hubiese sido tan gran jugador Bueno sí No hubiésemos visto La mejor versión líder Eso es Tendría mejor carrera Y recuerdo Estamos de acuerdo Si hubiese lesionado menos Habría acabado Porque en París En Francia Le han pegado Que aquí en España No le hubiesen pegado igual Habría acabado bien con Messi Es que igual es una relación Que tenía que acabar De hecho Es que era una relación Que a nivel de Feeling personal Es muy buena Idílico Pero es verdad Que Es que Neymar Tenía que ser Messi Y no podía serlo Con Leo al lado Claro Aunque de hecho Lo fue la de alguna eliminatoria La del Paris Saint-Germain Sí, sí Pero la foto ¿Quién se la lleva? Claro ¿Quién se sube al cartel publicitario Y tiene la foto? Sí A mí tengo que ¿Qué fotón de Leo Messi? Precioso Es que Leo Messi Nunca se dice Pero la capacidad Para celebrar goles Sin tampoco O sea No tiene una celebración Con el Siu Él corre y celebra Pero joder Qué bien celebra Y sin ser guapo Es muy fotogénico el tío Es que ha ido siendo más guapo ¿Tú crees? Ha ido ganando A ver Yo tengo la teoría De con más pasta Más guapo eres No sé de qué manera Bueno sí sé de qué manera Te levantas más feliz Por la mañana Sí Duermes mejor La siesta Si es que Leo es de siesta La skin que eres de majalidad Con siesta Eres más guapo Piénsalo Pero no lo hagas Que tenemos pizarra quintada Todos los días a las 4 Vale, vale Me ha dado por pensar En la cara B Del que hubiera pasado Con el Barça Que hubiera pasado Con la carrera de Coutinho Con la carrera de Dembélé Pues también mejor Es que el problema De lo de Neymar Es que Dembélé y Coutinho Es que claro Es que Es que no pueden ofrecer Bueno Es que el Barça Se gasta más pasta En Dembélé y Coutinho Que lo que recibe por Neymar A mí lo de Dembélé No me parecía mal tirado De hecho La última temporada De Dembélé En Dortmund Lo de Coutinho Había cierto consenso Que de hecho Se va por Dembélé Porque El Liverpool Se cierra un poco En banda Yo estaba bastante En contra de lo de Coutinho Sobre todo porque Ocupaba la posición No de Neymar Sino de Iniesta Me parecía Una paja Sí Delirio Y Coutinho Me parecía otro jugador Que necesita balón Justo Y el balón Era para Messi Si Guardiola Se pasó La carrera Con Leo Messi Que creo que esto Lo han entendido Pocos entrenadores Claro Messi Necesitaba la pelota Necesitaba juntarse A partir de ellos Pero No necesitaba a su alrededor Jugadores que necesitaron la pelota Henry Alexis Sánchez Pedro Bueno Alexis es verdad Que alguna vez La pedía más Pero Muchos jugadores de rol David Villa Necesitaba eso No necesitaba un tío Como Coutinho Claro Pero yo creo Pero dicho esto Tipo Isaac Cuenca Jeffrey Entello Que también te daba eso Pero Lo que no era Antoine Griezmann Lo que claro Antoine Griezmann estaba mal tirado En ese sentido O sea El Griezmann ya sobón El Griezmann que sale de la Real Sociedad Y empieza en Atlético Madrid Que es un jugador de lado débil Porque el que la subaba de la vela Ahí sí que me encajaba Sí Dicho esto Yo creo que el Barça hubiese ganado una Champions Sí Compro 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 Que más Sobre todo Esa asignada contra el Liverpool Sí Que Todo Cuidado Arbe pregunta ¿Qué hubiera pasado Si Lopetegui Nunca hubiera sido echado Por la Federación Corrupta De Luis Rubiales Antes del Mundial de 2018 La Federación Presuntamente Corrupta De momento Presuntamente de los valores No, no, no Ahí no hay presuntamente La Federación contra los valores Vale Yo sé Parte de una historia De cómo se gestiona Como dentro Internamente En el vestuario El Para ahí ¿La puedes contar? Sí Vale No vas a tirar de bocachanclismo ¿No? Creo que no No te vas a meter Algún problema Creo que no he contado alguna vez En el radio Adelante El partido contra Portugal Que es un buen partido de España Oye El nicho te mete tres De Gea no está afortunado Tú no cierres bien Vale Pero es un 3-3 Contra una sección potente ¿Vale? Y donde eres mejor Y tienes la primera parte muy buena También hay que decir una cosa Los amistosos previos al Mundial No fueron buenos Pero bueno Sí, yo también estoy de acuerdo Tampoco estuve en los amistosos previos Rusia Y fue la revelación del torneo Sí, sí Pero bueno Pero por ser justo ¿Vale? El primer partido Se juega con el plan de juego El once Todo De Lopetegui De Lopetegui En el segundo Ya empieza el nuevo cuerpo técnico Un Fernando Hierro Sin experiencia en los banquillos Un cuerpo técnico Que acaba de llegar Escortado por Julián Calero Acaba de llegar Y ahí Se empieza a buscar otras cosas Me consta que Los entrenamientos No hubo feeling Que No estaban de acuerdo Con la decisión De Lopetegui Que yo ahí exigí un poquito Exigí Y ahí los jugadores Creo que te han quedado Un paso adelante ¿Qué coño me quitas al entrenador? Como si ha fichado por el Madrid O ha fichado por la sección brasileña Estamos a dos días de un Mundial Ha hecho mal Lo debatimos luego Pero coño Es que no es productivo Yo soy un tío Eminentemente pragmático Y no puedes destituir a un entrenador La dos días del Mundial Haya ex Bueno Entre comillas Dentro del respeto Derechos humanitarios No lo puedes echar Por ninguna razón Y luego que te ampares En los valores Es una gilipollez Lo era entonces Y ahora Con perspectiva ya Ni te cuento Pero claro ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Semifinales Semifinales de eso Y a partir de ahí Ya veremos Con el partido De Julián Lopetegui A Portugal le empatáis Pero ¿Qué? Si somos mejores Tuvo que venir papá Bueno Tuvo que venir papá Tuvo que venir papá No, no, no Edinson 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 2 Te acuerdas esa llave del cuadro Pero no nos mediamos Hasta la final No, no Calla La llave del cuadro Creo que se tocó a España Ah, bueno, sí Claro La llave de Croacia Estaba por ahí Suecia Claro Yo creo que semifinales O al menos se le compite Muy bien a Croacia En los cuartos No, no A ver No, no Que Mbappé Se hubiese comido los mocos En la final Ya está Ya está Nada El semi-stripier Un golito de falta ahí Sí Inglaterra Gan a Coco Gan a Coco Fue una cutada Sí Sí, sí Bien gorda Moraleja Moraleja Teníamos que habernos dejado Ganar contra Rusia En la fase de grupos Para ir contra la España De los mil pases Esa era la táctica ganadora Que el maestro no supo ver La España más divertida Desde 2008 Porque la En el Mundial, ¿no? Porque en la del partido octavo No, claro La más divertida Sí, sí Luego Luis Enrique También ha tenido partidos muy buenos Pero la más divertida O el 3-0 a Italia En el Bernabéu Fue un escándalo Escándalo Luego, claro Es que también mi primo Isco 6-1 a Argentina Punto de inflexión En fin Esta duele, ¿eh? Esta duele Cristian No Esta no es Están con seleccionadas Hay muchas muy buenas Pero esta de Ore Seur Ha pasado el filtro ¿Qué hubiera pasado Si se cierra el Truque Perea Iniesta Magia Esto es 2006 Sí Claro 2006 Un truque real Sí, sí Eeeh Claro Es que por dónde empieza Se me ocurren muchas cosas Claro A ver Perea en el Barcelona Hubiese sido O sea Entraría en el once De los fichajes No era más de central Era muy rápido y tal Pero hacía aguas Y hubiese pasado Once histórico Con Chigrisky Y con Rochenbach Y con Reisiger Y con The U Sí Sí, sí Es que es el mismo perfil de central Además Es que este Por cierto Es uno de los jugadores En la estrella de primera división Con más partes y menos goles Sí Sin haber marcado Bueno, menos goles Exactamente Más partes y sin haber marcado Sí, sí La clave es que hubiese sido Viniesta Porque ese Atlético de Madrid No es el Atlético de Madrid El Cholo ahora No, no, no El Atlético de Madrid Es un sin Dios Sí Un Atlético de Madrid En 2006 Con Lucen Peter Maniche Jurado Galetti Y después Kun y Forlán Kun y Forlán Claro, sí, sí Pero bueno Hubiese compartido luego equipo Con los Había Tiu Faluzi Bueno, no Pero Kun y Forlán está No, no, no Kun seguro Sí, Kun Está Torres 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 y Kun Claro, porque es El día Siempre se dice Que el día último En el que decide Torres Toma la decisión Es un Pues eso es 2006 2006-2007 Sí Aguirre Última temporada de Torres Que le mete el Barça Uno Al pichu cuella Uno a seis O a cero seis Y que Torres ese día dice Hasta aquí Es como el último Sí, sí Forlán es posterior Pero Que hubiese sido Iniesta En ese Atlético de Madrid ¿Por qué? Pero pues Yo siempre creo que El talento se abre paso Sí, pero Pero hasta cierto punto Exactamente Y ese contexto era Pues no me dices No, mira Es que Al Atlético del Cholo Hubiese sido la hostia Y si meones Hubiese adaptado En muchas cosas Al Iniesta Convencido de ello Hombre, el Cholo este Siempre lo defiende Que Sobre todo Sus primeros Atléticos de Madrid Con Diego Luego con Arda Turán Con el primer Que eran equipos muy ofensivos Bueno, marcó muchos goles En la temporada de 2014 Marca muchísimos goles Y gana muchos partidos Claro, pero ¿Cómo hubiese llegado A Beniesta en 2010? El Cholo llegan en 2011 Bueno, que nos hemos quitado A Senna De la selección Iniesta En Atlético de Madrid Y de Javier Guerrero Tiene que hacer cuatro temporadas Seguiría con una de 64 Solo como una copa Sí, sí, sí Mala pinta Pero cuidado Me ha gustado esta Peña ¿Qué hubiera pasado Si Antoine Griezmann Nunca se hubiese marchado Al FC Barcelona? He cogido esta Porque creo Que no hubiese Cambiado nada Creo que Griezmann Tendría otra liga Sí Bueno, otra liga no Una liga Una liga Para la pandemia Ah, bueno, sí ¿Qué hubiera pasado? Joao Félix no hubiese fichado Para el Atlético de Madrid Claro, Joao Félix llevaría Seis temporadas en el Barça Sí Sí Joao Félix llevaría Seis temporadas en el Barça Sí E igual ahora Sin Messi Sería capitán general En el Barça Hostia, tremendo pajote No, bueno, pero No, no, no No puede ser No puede ser, eh O sea, que llegue Joao Desde el Benfica Sin Sin venir resabiado Sin esos años perdidos El Atlético de Madrid Que para mí son perdidos Ahora En algún entrenamiento Messi y Suárez Lo hubiesen estrangulado Ah, ya sé por dónde tiras A ver, a ver Paris Saint-Germain Claro, o sea Yo creo que si Griezmann No se hubiera ido al Barça Se habría ido a otro equipo Paris Saint-Germain Que Griezmann O United se hacía también Griezmann necesitaba salir Necesitaba probarse A ver si podía estar Para ese reto Y lo hemos dicho en otro vídeo Es lícito Y es normal Ahora bien A lo mejor Claro Pero es lícito y es normal Sí, sí Y yo creo que Méndez 127 no le rasca al Barça ¿Cómo se lo rasca al Atlético? Yo creo que sí Es el yo a Félix De igual que no sean 127 Son 80 Se dan la mano en algún punto Tranquilo Tranquilo Y luego pichó un lateral Tranquilo Es relevante Es relevante Es cierto que también Claro, en el Barça Era la época de los Nelson Semedo Y compañía Que había buena relación Y Griezmann Claro, hemos puesto a Neymar Siguiendo en el Barça ¿Y Griezmann con Mbappé En el País Saint-Germain? ¿O Griezmann hubiese revitalizado Al United? Sí Yo creo que Griezmann tiene eso Griezmann al United Igual lo hubiese revitalizado Y Griezmann con Mbappé Ya sabemos que funciona Sí, hombre Perfectamente además Sí, sí Estaría mal tirado Es que yo creo que Griezmann Es que eligió mal 2019 Al único sitio al que no podía ir Era Barça-Messi Es más ¿Pone a Griezmann en el Madrid De Cristiano? Elegió mal Y sube la celebración Esta del Pero Momento raro no Oye, momento valle A Griezmann maduro Y ahora lo estamos disfrutando Me queda muy bien Antoine A mí también Genio Que en general Me caen bien los futbolistas Mientras no les conozco Luego cuando les conoces Algunos Antoine Griezmann no creo Que sea el caso Un gran jugador de futbol No quiso celebrar un gol Que marcó con su selección En unos cuartos de finales del Mundial A Uruguay Vale Es cierto que la cantada De Muslera fue tremenda Pero Pero no, no Máximo respeto Por Antoine Mira Creo que ya he acabado Con los que ya habíamos visto Ah no Este de Javis Khan Vamos A ver ¿Qué hubiera pasado Si Benzema No se hubiese ido A jugar a Reves Audi? Vale Vale En primer lugar No hubiese reventado La exclusiva de marca Exclusiva mundial de marca Diciendo que Que se iba a quedar De marca Bueno El cañito Que te tiró Como que Le sacó titular Si ya Ya Creo Hombre malo sería Que no Bueno Eso saqué con una niña Llorando al lado No 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 La verdad que la gestión La gestión estuvo muy bien Algún día contaremos esa historia A la exclusiva de Polo Que Esto Polo Que lo cuente Pero un periodista Nos inventa estas cosas Vale Eso vaya por delante Y menos uno como Polo Que ha estado Siguiendo a Karim Benzema Y con Karim Benzema Permanentemente Ya Bueno Historias que pasan Ahora cambiar Quiero decir El Madrid quería que se quedara Si 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 Que hubiese pasado A ver Yo creo que hubiésemos tenido El debate que hemos tenido Con Lewandowski Durante estos meses Un jugador Que empieza a ser ya Pero Un pequeño problema Yo creo que el debate Se hubiera parecido un poco más Al de Modric De Oye Jugador titular Importantísimo Balón de oro Pierde su sitio del once Porque yo creo que Que abre No lo mismo un centrocampista Que Benzema Delantero No lo hubiésemos visto A más que Sancelotti Yo creo que este Bellingham Era inevitable Esta versión llegadora Y goleadora No creo Me animo a decir Mira Yo creía que el Madrid Tenía que mantener a Benzema Sobre todo porque No creía que iba a sustituirlo Y luego cuando se va a Benzema Yo digo que Hay que fichar a Harry Kane Que tiene que fichar a Harry Kane O a un delantero Porque no imaginaba Que el Madrid Fuese a jugar así de bien Ya veremos que pasa en la Champions Nosotros estamos grabando antes De la Champions Pero Ha estado muy bien Y encima con lesiones Creo que con Benzema No hubiese alcanzado tanto nivel Porque yo a Benzema Ya el año pasado Y luego cuando un jugador se va Pues Benzema No se O sea Benzema no se va exactamente Por la pasta Sino cuando se va Es porque ya se ha ido Es porque ya Dicho esto La temporada de Benzema Si no es una temporada floja Es la tercera Mejor temporada de Benzema En el Madrid En cuanto a goles Tiene la 2011-2012 Y la del Balón de Oro Pero vienes de la mejor Y el Benzema del año pasado Es un Benzema Con lesiones Alguna cosita que te cuentan De que ya estaba Otras historias Sí, sí, sí Bueno No, no Firmo debajo Mira Habría que ver cuál era el debate Pero Cogemos una última De un pizarrita Futbolista del Pontevedra Javier Melo Que estuvo en la cantera Del Celta Con Gabriel Vega Y con Giralde Algún día lo meteremos En la pizarra Vamos a ver No lo he escuchado A ver Claro A ver Bueno, después de De Nahuel No creo que nos vayan a censurar Por esto ¿Qué hubiera pasado Si Raúl García No hubiese fichado Para el Atlético de Bilbao En 2015 ¿Creéis que hubiera sido Importante para Simeone? Sí Hasta 2020 Su nivel es muy bueno Y generaba entre goles Asistencias Mínimo 14-15 por temporada Totalmente de acuerdo Sí El Atlético de B Hubiese sido mejor equipo Y hubiese sido Más cholista Sí Más competitivo Yo he sido muy de Raúl García Me gusta muchísimo Pero Se va pronto Pero en una situación Inevitable Yo creo Es posible O sea, Simeone Simeone siempre ha contado De Raúl García Que cuando él Hay un partido Me parece que es Partido contra el Sevilla Que lo deja fuera De la convocatoria Y dice Al día siguiente A las 7 de la mañana En el Cerro del Espino Entrenando el primero Y que dice Que eso es muy complicado De reemplazar Pero de la parte De Raúl García Es lógico Si tú te matas a trabajar Y ves que no vas a poder Sentir la vida Si no es el Atlético Te vas a otro sitio Pero es lógico Pero Tienes que retener Ese futbolista Oye tío Has firmado un contrato Para lo bueno Y para lo malo Lo tienes que retener Pero es que Igual se te vuelve En contra Imagínate Si ese empeño Para entrenar Lo pone para Para partider No lo creo Porque un jugador Como Raúl García Siempre se abre el paso O sea Ese tipo de Acaba siendo útil Te putea El que se desanima Bueno Es el caso de yo A Félix Punto No hace falta decir nada más Raúl García Te pone en problemas Porque dices ¿Cómo no voy a ponerle minutos? ¿Cómo le voy a decir que no? A un emblema Porque creo que también Ahí en el Atleti se porta bien Con Raúl García En parte por eso Pero para mí se va Muy pronto Como comenta Javi Es que has ido produciendo Y el Atleti Club Ahora ya no Hasta hace nada Ha sido muy importante Sumando muchas cifras Esta temporada ya En un papel más secundario Que ojo De manera interna Tiene que sumar una barbaridad Y el paso también Me encanta porque Igual Raúl García Ha marcado tres goles En la final de Copa Claro Imagínate Escuchando esto Más secundario ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hacíais ese sábado? Bueno Pues me ha gustado acabar Con esta bien esperada Con este ¿Os ha gustado? Sí Mucho ¿Os habrá gustado? Hay que repetir Dejadnos audios En nuestro canal de Discord En la sección Que hubiese pasado Si nos dejáis audios No comentarios Audios Aquí no puedo poner un comentario No, no, no Audios Nos planteáis un escenario Y nosotros tratamos de Que hubiese pasado Si aquella noche En Albacete No, en Albacete todo En Bilbao Ah, mío ¿En Bilbao? Continuará Pay P hat Hay que reducir Hay que ganar Y Voy Hay que ganar